No vamos a ver nuevos hospitales, no vamos a ver nuevos hospitales. En tercer lugar, de todas maneras, se va a continuar con una campaña de fiscalización para poder establecer, por ejemplo, aquellos que han cronado sus hospitales, aquellos que han cronado sus hoas, y también identificar aquellos propietarios que tienen papeletas y que nunca pagan las pagas. Así es que vamos a continuar el ordenamiento de la ciudad. Se va a poner más dos filas, señor alcalde, ya que lo estamos poniendo. Siempre han querido hacer lo que les viene en gana. Pero tienen que comprender que Arequipa es una ciudad que sobrepasa ya los 960.000 habitantes y tenemos que reordenar el cambio. No es posible que Arequipa tenga 25.000 habitantes, en los cuales 22.000 a 23.000 habitantes. Y más aún, en los últimos meses, a fines del año 2009, en comienzo del año, son 15.000 vehículos particulares ya ingresados a fiscal. ¿Cuáles son las primeras normas que va a aplicar la municipalidad? Bueno, no les puedo decir, por ejemplo, yo les quiero decir que es muy posible que en los próximos días, por fin, va a salir un decreto de alcaldía restringiendo y rediciendo el decreto de manifestaciones a la plaza de Arequipo. Todo el que quiera hacer una marcha o una manifestación, tiene que pedir permiso. No podemos todos los días hacer marchas, projear las calles y creamos un caos. El peatón necesita también tranquilidad para poder circular con la ciudad.